Bueno, pues el valor del día va a ser hoy OHL. Tiene hoy la presentación de sus resultados. Finalmente, bueno, pues como fecha límite se da siempre el 28 de febrero, pero para el caso de OHL parece que se ha hecho una excepción. Le dejan presentar resultados en el día de hoy y veremos a ver si quedan por encima o por debajo de lo estimado, ya que se calcula que tenga a lo largo del ejercicio 2010 un beneficio neto de 192 millones de euros, que lo que supone un 15% más que el año anterior y pues cualquier cosa por debajo de esto sería muy negativo para el valor y podríamos ver ventas en el mismo. De cualquier manera, echándole un vistazo al gráfico, tenemos aquí el gráfico a un año vista. Vemos cómo desde diciembre del año pasado tenemos cuatro mínimos crecientes que nos marcan un canal alcista que podemos dibujar. Pinchando aquí directamente, tenemos unos cuatro o cinco mínimos crecientes que nos marcan senda alcista dentro de este valor. Se calcula que tiene un precio objetivo muy por encima de la cotización actual, que son 24,14 euros. Se calcula que el precio objetivo está en 28,50 euros, lo cual le da un recorrido a la alza del 17% aproximadamente. Tenemos el máximo de algo más de dos años, el 21 de octubre del 2010, que marcaba en 25,95. No esperamos un nivel tan alto, pero en el corto plazo sí que tendríamos la primera resistencia por encima en el nivel de, vamos a ver si nos lo marca por aquí, 24,60, 24,62 aproximadamente. Ese sería el nivel en el que podríamos ver la primera resistencia y donde de continuar con la senda alcista veríamos cómo ahí es donde flojearía un poquito y volveríamos a coger impulso de nuevo en este canal que estamos viendo por debajo. Como decíamos, todo dependerá también de la presentación de resultados, de si quedan por encima o por debajo de esos 192 millones de euros el beneficio neto y ver si podemos continuar con esta senda alcista que comenzamos desde principios de diciembre.